Víctor, ¿qué nos vas a preparar hoy en Bananaspi? Pues vamos a preparar unas verdinas con callos de bacalao. ¿Cómo empezaríamos? Pues empezaríamos haciendo un majado de ajo con tomate. Vale, si quieres voy pelando yo tomates. Venga. Bueno, no es la primera vez que cocinas en televisión. No. Porque yo recuerdo una actuación tuya estelar con las manos en la masa, con Elena Santonja, hace nada menos que 36 años. Yo creo que esto ya lo podemos. ¿Ya lo tenemos? Sí. Perdonad, ¿nos ayudáis a encender este fuego? Que no sé muy bien cómo va. Es que lo he apagado yo. Aquí. Aquí no encienden con un mecherito. Voy a dar un poquito más de ánimo. Vale, es que lo hemos apagado otra vez. Qué desastre. Perdona, necesitamos encenderlo otra vez. ¿Y esto qué se tiene que hacer? Pues un buen rato, ¿no? Sí, bueno, como 15 minutos o así, que se deshaga un poco todo. Vale, los callos los hemos tenido a remojo. Están en agua. Vale, para que pierdan un poco la sal, ¿no? Claro, porque tiene mucha sal. Bueno, Víctor, y tú eres uno de los pocos músicos en España que tiene libro de cocina, que lo acabas de sacar. Tenía en casa guardada de siempre, hace 40 años, que apunto cuando viene gente a casa a comer lo que comen. Apunto el día, apunto el aperitivo, el vino, el plato principal, el postre. Y esto empecé a hacerlo para no repetirme con ellos, ¿no? Y con eso me encontré, con un libro, un libraco lleno de recetas, lleno de parejas, de desparejas, de muertos. Es decir, está todo ahí. Está todo ahí los 40 últimos años de cocina en mi casa. ¿Quién ha sido tu invitado más complicado, más difícil? Hombre, siempre los que no comen. Por ejemplo, el burro Chagas, un perro verde para eso. Le he visto a burro en la mesa de la cocina de Arzac, todos comiendo allí como cerdos, todos los amigos, y él pidió una tortillita francesa. O sea, se pidió una tortilla francesa en Arzac. Pidió una tortilla francesa y el de Anita Arzac se la hizo. Añadimos los callos de bacalao. ¿Y qué? ¿Rogamos un poquito más? Sí, con esto un poquito más, ya echamos el fumet y después las verdines. Bueno, como estamos en un restaurante y no hay tapas de este tamaño, vamos a usar esta bandejita, que es una cosa un poco rara, pero bueno, así... Una horita, hora y media. Las verdines ya están hechas. Esto tiene un remate final, ¿no? Sí. Una cucharadita romesco. Ajá. Y es un punto maravilloso. Es un poco cocina fusión, esto, ¿eh? Astur... catalana. Muy bien, pues ya estarían listas, ¿no? Listas. Vale, pues ¿qué? ¿Nos vamos a comer-les? Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!